La modalidad de extorsión conocida como tío-tío, en donde un delincuente se hace pasar como un familiar para exigir una cantidad de dinero, supuestamente para conseguir la libertad tras ser capturado, es la más común en el meta. De todo con armas, dicen que tienen un arma, que es de un amigo, que le van a meter el porte ilegal de armas, les hacen consignar un dinero donde supuestamente ellos con ese dinero van a sobornar el policía y ya los dejan ir. Al otro día vuelven y los llaman, les dicen que él cometió un delito que se llama soborno a un funcionario público, a un funcionario de la Policía Nacional o a un funcionario del Ejército Nacional y le piden un millón de pesos para no iniciarle supuestamente una investigación por soborno. Para prevenir a la ciudadanía de este delito, el gaula militar llegó hasta el parque Montoya del municipio de Granada. Con ella le va a divulgar las fotos en las redes sociales o que la va a boletear, que es lo mal llamado, eso que pasa a ser, eso ya pasa a ser, eso ya pasa a ser una extorsión, si me entiende, no quiere decir que simplemente sea entre usted, entre usted, muchas veces que pasa, usted tiene esta información en su celular y su celular se le puede perder y no falta la persona inscrupulosa que coja el celular y lo amenace a usted con eso, entonces esa era la pequeña información que veníamos a darle como tal, como le digo, el gaula militar aéreo, peleamos contra la extorsión y el secuestro y esta es una extorsión muy común en los menores de edad, entonces para que tengan conocimiento. Es la campaña que nosotros realizamos con el fin de poder acercarnos a la comunidad, tener ese contacto físico, persona a persona, puerta a puerta, local a local, comerciante a comerciante, con el gaula militar aéreo y con el fin de nosotros poder primero que todo darles una pedagogía de cómo poder manejar una situación de crisis, de una llamada extorsiva. Buenas noches, lo invito a combatir la extorsión y el secuestro. Muchas gracias. A través de este volante, el gaula militar de Ariari invita a toda la comunidad de esta región del país a combatir este flagelo. Allí podrá conseguir detalles específicos de cómo responder ante la modalidad más conocida como tío tío. Es una campaña muy buena porque de prevención para nosotros y aún para el pueblo de aquí del municipio de Granada. Me parece muy hermosa porque están haciendo algo por el pueblo de aquí de Granada, cuidando aquí el parque Montoya. Pues la realidad no, hacía tiempo no se miraba el gaula militar aéreo, pero muy bueno porque pues de todas maneras estamos más seguros. La llegada de nuevas estructuras criminales como las disidencias de las Farga al departamento del Meta han dejado un incremento en los casos de extorsión en esta región del país. Damián Landínez, Cable Noticias.